En Barranquilla sigue la investigación contra Juan Carlos Sánchez La Torre, conocido como el Lobo Feroz, por las cerca de 500 violaciones a menores de edad de las que se les indica. Para ampliar esa y otras noticias, tenemos reportes en vivo desde Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Pero vamos a comenzar con Margarita Ariza. Margarita, ¿qué se ha sabido sobre el caso del Lobo Feroz? Buenas tardes. Alejandra y televidentes, muy buenas tardes. Se vienen realizando las audiencias en el que la Fiscalía ha presentado los testimonios de algunas personas, como el administrador del hotel, donde presuntamente este violador llevaba a los menores. También estuvo en el interrogatorio el médico forense de medicina legal, quien reveló que en el año 2008 atendió a un menor de 13 años, quien denunció haber sido abusado por este hombre, el Lobo Feroz, quien se hacía acompañar de una persona, de un hombre diminuto, que al final lo ayudó a escapar. En la más reciente audiencia, presidida por el juez octavo penal municipal con funciones de conocimiento, Álvaro Pájaro Guardo, se escuchó el testimonio del médico Alberto Esparano Rada, quien atendió en su momento a la víctima en las instalaciones de medicina legal el 14 de enero de 2008. Estuvo refiriendo que le salió a comprar un papel higiénico a una tía y salió a dar una vuelta por metro centro. Cuando iba caminando, un desconocido lo jaló por el brazo a la fuerza, lo llevó a una residencia, le bajó junto con un enano, le bajó el pantalón. Según el testimonio del menor de 13 años, en ese momento el presunto violador fue capturado por la policía. Le avisó a la policía y la policía capturó al individuo. Eso ocurrió el 13 de enero del 2008 a las 7 de la noche y lo valoramos al día siguiente a las 10 y las 5 de la mañana. A la audiencia que se realizó a puerta cerrada, también fue citada la psicóloga que atendió a la víctima, pero ésta pidió el aplazamiento de su interrogatorio. Las audiencias se realizan sin la presencia de Juan Carlos Sánchez La Torre, alias El Lobo Feroz, quien permanece en una cárcel de Venezuela y quien fue pedido en extradición por el gobierno colombiano. El 8 de marzo continuarán las audiencias con más interrogatorios de profesionales de la salud y mañana estará acá en Barranquilla la vicefiscal entregando más detalles de cómo avanza la investigación, en este caso del Lobo Feroz, de este violador en serie. Información desde la capital del Atlántico, con Margarita Ariza, Noticias Caracol.